Música Familia, impresionantemente flipante Vamos a ver la leyenda de Jota La leyenda viva del freestyle de Perú Este año nos ha dejado momentos muy buenos en FMS Y este es el vídeo que yo quería ver Y verlo junto a vosotros a ver que os parece Porque me parece una locura Una locura Jota ya consiguió ser campeón nacional en su momento Se enfrentó a un scone imparable Que llevó el ingenio del freestyle a otro plano En las batallas de gallos Y bueno, Jota este año yo creo que la gente esperaba mucho menos en lo que ha hecho Así que vamos a ver la leyenda de Jota En directo con vosotros Y comentadme en la caja de comentarios De quién queréis que veamos Cositas como puede ser lo de Jota Recopilatorios y cosas Vamos a verlo, papá Vamos a ver Jota como se acomoda Vamos a ver Jota, bro ¡Hey, yo man! Otro rapper que habla solo de paca Cuenta chistes no aumenta la demanda Loco, sabes que yo voy de parranas Siempre con toda mi ganga Mando arriba la gente de mi ganga Porque todo el mundo está prendiendo banja Loco, sabes que estás una parranda Y hubiera hecho de esto la chabuca Solo está contando chistes No lo viste, nadie lo resiste Porque mejor, acaso no lo entendiste Pobre y triste, huevón que aún compite Dice que me roban en su barrio Que yo me creo un sicario Que siempre lo hago a diario Solo mato en el escenario Y prendo la fiesta pa' mi vago Toda la gente me pasa el trago Todos me están tirando a lago Si le gano esta noche de hecho la cago Y me voy con todas las b-ball Y me voy con raki del b-ball Me chequero entonces ando solito Nadie más lo quiere, se me equivo Ay, si hubiera te fuiste, te vas Que jodido esta papá A ver si hubiera te fuiste y te vas Dame un corte, ratatata Rackata como Wiki Yate Mándose el especial Eso que dice, se está en el papel Hasta el final yo me pongo Cré La choigen en la fucking casa, grábatelo Oh, men Me parece alucinante Que Jota Siendo instrumentales Que no son de su zona de confort Consiga llevárselo a su terreno Adaptarlo y brillar de esta manera Fuera de su terreno De comodidad, ¿no? A mí eso me parece una barbaridad De verdad O sea, Jota eres buenísimo Allá donde estés Que sepas que eres una locura, bro He estado contigo en algún evento Como un dragón ese freestyle en España Y joder, tío Se te ve un tío de puta madre Y aparte eres muy bueno, tío Eres muy disfrutable Y me encanta ver como leyendas consagradas Siguen adaptándose al formato Como tú, como Stick De verdad No lo dejéis Y seguir brindándonos esa experiencia Y sobre todo Perú, ¿sabes? Que se siente con un respeto increíble De verdad De locos Yo tengo cara de papo Y me habla de papo Yo fui staleando, ¿sabes? Soy el más guapo Yo contigo tan solo paso más rato Ya pasan los años Firmo mi contrato Sigue rapeando como un novato Aquí es donde se refleja la experiencia Y hace que Jota Pueda pillar instrumentales Como os he dicho antes Fuera de su zona de confort Y que lo haga de esta manera Me parece una barbaridad Una locura, bro Una locura O sea, con esa tranquilidad, bro Se está fluyendo un dembow, ¿sabes? Vamos en 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1 Yo tengo cara de papo Y me habla de papo Yo fui staleando, ¿sabes? Soy el más guapo Yo contigo tan solo paso más rato Ya pasan los años Firmo mi contrato Sigue rapeando como un novato Dice que tú te tienes atlenteonato Escúchame, dime, ¿lo mato? Bueno, luego de inmediato Y lo mato Y lo saco Porque sabes que a Choque yo lo paco Y lo mato Y lo saco De pa' canga ha venido el más barraco Y lo saco Y lo mato Porque sabes que yo lo hago de inmediato Y lo saco Y lo saco Le corto la cabeza y la meto para el saco Porque yo vengo con este flow que está alto Mira como Jota de nuevo está en el alfalto Sé que yo tengo mucho Pero no es para tanto Choque tú no tienes mi encanto Yo tengo cara de papá y también soy un gordo beso Pásale las esposas Porque voy a matarla Y me manda de empresa Y yo no voy a salir de prisión Pero para rapear tengo condición Cada cosa que hago para esta canción Tú no puedes imitar mi participación Porque tú sabes que yo a todo me nacio Voy despacio Fuera de este espacio Te falta más cacho Tu cerebro se quiere a ver vacío Ya tú sabes cómo cumple todo lo que yo cancio Aquí apoyando a mi cuerpo favorito Viva tu corazón Todos arriba, todos haciendo más palmas Esta es mi alma Mando con calma Todos haciéndome la palma Yo me robo el alma Yo me robo el alma La fiesta ahora se arma Yo no fumo el falso porque solo se desarma Última Después de meterse otra sustancia Contando yo mi elegancia Mi frecuencia Mi constancia Loco, sabes que te falta experiencia Dentro de este beat Tú jamás lo vas a hacer así Otra jornada para JNC ¿Quién te lo dice? El MVP Como diría nuestro amigo SweetBain O nuestro amigo Skone ¡Qué buena, qué 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 buena, camarada! Increíble ¡Hola, Paola y tal! ¡Hola, Paola y tal! ¡Ah, ah, freestyle master series! ¡2020, 2020, 2020! ¡Ok, Jota! Demandado Mmm... Mmm... Vaya, vaya, ¿eh? Vaya, vaya... Vaya, vaya demandado O sea, eres el real MVP Y se lo damos en 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ¡Dale! Déjame la pista, DJ demandado Que yo piso la tierra, el mundo sabe que he llegado Que él es el único que su puesto lo ha ganado Pero yo soy Juan José y en esto ya dejé un legado ¡Pero, bro, bro! Papi, qué lugares cuando me he pisado ¡Puto padre! Más o menos bueno, al menos yo lo he intentado ¡Yes! Más o menos bueno, lo mío es infundible Improvisado No hables de Juanito Que a ti sí que te ha ayudado ¡Ja, ja, ja! Que yo que hice por este país Viajando 10 ciudades Ciudad siempre estuve ahí ¡Yep! ¡Pisando el mil! A la vida sobrevivir ¡No estás listo pa' mí Conmigo no puedes competir ¡Ah, yes! Tienes que pedir Yo te derramo este líquil Solo vine para destruir el kill Loco, para mí eres un kill Por mi culpa Resentiarlo Desde abajo Por mi culpa gritan ¡Viva el Perú, carajo! A mí la vida no me ha mostrado un atajo ¡Ah! Por mi culpa tú Ya tienes trabajo ¡Yes! Y tus amigos También nos tienen ¡Ah! Aunque mal suenen Por más que entrenen No llegas en este level ¡Yeah! Yo doy mucho que me lleguen ¡Yeah! Con mi brillo voy a hacer que se asieguen ¡Yeah! Que su cara se retiegue ¡Ah! O sea, con lo difícil que es Os lo digo por experiencia Al intentar acoplarte otra vez A esa corriente de freestyle Cuando naces de otra etapa diferente Que Jota esté aquí Con un par Haciendo lo que hace Y transmitiendo lo que hace Es una cosa Muy característica Pero es una cosa muy esencial Y es lo que todavía nos brinda Ese respeto Y nos brinda Esa esperanza ¿No? De que por mucho que pase el tiempo Y por mucho que evolucione A nivel matemático Siempre hay una parte De esencia artística Y creativa Que nos va a acompañar Y Jota es una de las personas Que sigue con esto Vamos a ver Vamos a seguir, bro Ponle demandado Que yo escupo fuego No salve el minuto Y yo le digo hasta luego El campeonato para mí No es nada nuevo Yo lo que yo he conseguido Lo he ganado con mis huevos ¡Sí! Y a ti también Te he visto en los torneos Como con tus amigos Te dabas todo un paseo ¡Sí! Pero este es mi coliseo Hasta una de mis manos Te regalo tu trofeo Por lo que veo Yo soy incomparable No me fui Solo me convertí en padre Para educarte Y para enseñarte Que debes a memorizar Para soltar arte Yo soy tu padre Mira cuánto has crecido Hasta tuviste tu colectivo Te hiciste campeón mundial Junto a tus amigos Pero en tu puta vida Tú vas a poder conmigo ¡Díselo! Conmigo ni cagando Y esas cosas te las estoy demostrando No te das cuenta No te estoy batallando Ya tienes 21 Pero te sigo educando ¡Sí! Y que yo salí en tu foto ¡Sí! Está bien hermano Yo salí en su foto Porque decían de Perú Hay tres monstruos Pero la gente pedía Que se ponga mi rostro ¡Dale! ¿Y qué más que voy a decir? Yo estoy cansado De competir Terminaste el puente Que yo empecé a construir Lo mejor de tu carrera Me lo dedicaste a mí Sin palabras tío Es una locura Sin palabras de verdad Ok hermano ¿Y tú qué estás esperando? Esto es Freestyle Master Series Qué barbaridad Jornada 2 Madre mía de mandarlo Con la mano arriba En la vibra buena de arriba El gente Yes, 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 yes Yo Me quedo lo mejor Y se lo vamos en 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1 Let's go 3, 2, 1 Tiempo Entro en el tempo Pa' que se empaque Yo me encuentro bien contento Porque estoy dominando Todo el movimiento Si quieren me acerco Y me pongo en este centro A los rappers como tú Yo lo arrepiento Le quito la cara De cantento Ustedes ganan Muchos eventos Pero son cosas que pasan Si es que me ausento No Cuando estoy presente Me miran de repente Yo hago esto tan solo Para la gente Que me escuche Y que lo siente Porque sabe que rimando Soy diferente Lo hago excelente Mi verso potente Yo sigo vigente Mi flow si se siente Construyendo otro puente Y tú no haces nada Ni siquiera acabas Lo que dicen no me agrada Por la huevo Es esa casa Solo hablando huevada No sé qué pasa Pero sabe que Mis letras dan buenas pisadas Mira como los piso Como el que improviso Como que le gano a todo Pa' ser más preciso Llego el más conciso El papi macizo Ustedes no pisan Por donde yo piso Tampoco se deslizan Si es que yo me deslizo Primer aviso Lo masterizo Y los analizo Hijo de puta Ahora grabo canciones La subo Y también las monetizo Porque ustedes no se pueden De la madrugada No he podido Pero es por una buena causa Ahora hablamos chat Cuando termine Un segundito Acabo el tiempo Tú dame un momento Deja que alicen Yo aquí lo reviento Porque para mí No es entrenamiento Tampoco entretenimiento Yo lo siento Respeten mi acento Mira como siempre estoy adentro Ya sabes que yo Dominoto de este puto Maldito movimiento No me pongas a mi violento Una más quieres que siga Dime que quieres que siga Para que rompa el... ¡Stop! Qué locura tío Qué locura Jota De verdad Que... ¡Bua! Ya, 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 ya Vamos a jugar el último minuto Ok, ok Yes, yes Yo pasito Prohibidos Digue Y se lo damos en 3 2 1 ¡Vaya! Es uno tiempo Lava la forma en que yo que entro Hoy con tres que yo me voy a poner bien violento Tú no representas todo lo que represento Vas a ser la víctima de lo que llevo dentro ¿Quién soy yo? El dueño del movimiento El que para las olas El que para el viento Papi de rapero Tú solo tienes intentos Lo siento Contigo también pérdida de tiempo ¡Ay! Esas mierdas son estupideces Ha llegado el rey del FMS Ya vine por nada, nada Papi, ¿eso te parece? Jota aquí todo se lo merece ¡Yeah! No hables de las cosas que yo he conseguido Yo que tú mejor juego mi propio partido ¡Sí! Contra mí estás vencido La muerte me ha querido llevar Pero nací bendecido ¡Ay! Diosito, a ti te pido Que estos raperos ya no suelten más gemidos Este bro es potrido Contra mí lo tienen jodido No sabes el lío en el que tú te has metido ¡Última, última! Avesita, regresa el paso unido ¡Yeah! No le conviene tenerme de enemigo ¡Yeah! Señorita, yo la ligo Un mal asesino Estoy dejando testigos ¡Yeah! 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 Me parece... Me parece... Me parece... Me parece una barbaridad Me parece una barbaridad, Jota Desde aquí no sé si lo escucharás, hermano Pero muchísimas gracias por brindarnos con esa experiencia Con esa sabiduría Y ojalá los pilares fuertes del freestyle De todos los países que unen Esta esencia homogénea que estamos consiguiendo Con el paso del tiempo Y más aún en Perú Porque, desde luego, creo que es la comunidad más sana que hay Incluido FMES España Para mí Perú es la más sana Si no veis resultados de votaciones míos Como en YouTube me cuestionen constantemente Darte las gracias desde aquí Y espero que continues mucho más tiempo Brindándonos este freestyle Y esta energía que transmites Que creo que es una enseñanza para todos nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!